Sigue estancada la cuenta regresiva para elegir al nuevo Procurador de Derechos Humanos. Esta misma mañana, la Corte de Constitucionalidad notificó sobre un amparo provisional que suspende de forma temporal este proceso. Al parecer, el candidato Jorge de León Duque no era colegiado activo al momento de ser electo como aspirante al cargo. En su parte resolutiva, la Corte de Constitucionalidad dice que se otorga el amparo provisional solicitado. Como consecuencia, suspende temporalmente el Estado que se encuentra en el proceso de elección del Procurador de Derechos Humanos. En este caso, el Congreso de la República no puede continuar con la elección del Procurador de Derechos Humanos. Somos respetuosos de la ley, vamos a respetar la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Yo en estos momentos estoy convocando a la instancia de jefes de bloque y posteriormente vamos a abrir la sesión. Vamos a abrir la sesión el día de hoy para dar a conocer al Pleno del Congreso de la República la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad. Aquí dentro de los alegatos y las pruebas que presentan, dentro de los actos reclamados, se aduce que el aspirante de León Duque no es colegiado activo por el momento. Hacen una constancia del Colegio de Abogados y Notarios con fecha 22 de mayo, donde aparece que el señor Jorge Duque no está colegiado, que es colegiado inactivo, por no estar al día en sus pagos y cuotas correspondientes. Nosotros somos respetuosos de la ley, como les digo, vamos a darle el trámite ya que estamos siendo notificados en este momento.